Saludos y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Yader, bienvenido a mi canal. En esta ocasión te quiero compartir lo que yo aprendí de un libro muy bueno titulado Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una. Con este libro estamos iniciando una nueva sección de nuestro canal en donde vamos a resumir los mejores libros que te van a ayudar para tu productividad, para tu crecimiento personal y en tu emprendimiento. Si te gustan estos temas, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para informarte cada vez que subo un vídeo como este. Dicho esto, comencemos. En este libro el autor utiliza el término rutinitis aguda. Es una afección que solemos padecer las personas y es muy común en nuestra sociedad, pero lo más interesante es que no nos damos cuenta. Esto se manifiesta con infelicidad, tristeza, las personas regularmente se sienten desganadas, sin darse cuenta de que están pasando por un estado de depresión. Y la razón por la cual llegamos a tener esta rutinitis aguda es que permitimos que pequeñas afectaciones se vayan acumulando y al final se convierten en un problema. Una rutinitis a la cual no se le presta atención puede bajar la cuota de humor de un país entero. La mayoría de las cosas que nos suceden a los seres humanos es porque están programadas aquí, en nuestro subconsciente. Pero lo interesante es que nosotros también podemos desaprender y volver a programarnos nuevamente para que nos empiecen a suceder cosas positivas. Darle sentido a la vida es el hilo conductor del cambio, pero evidentemente este no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Aquí tenemos que aplicar pequeños pasos cada día que nos van a llevar a tener grandes resultados a mediano o a largo plazo. Lo complicado no es hacer las cosas una vez, lo complejo es hacer lo que queremos con consistencia diariamente. Recuerda que somos lo que repetimos una y otra vez. Nuestras pequeñas acciones diarias son las que nos llevan a tener grandes resultados. Otra de las lecciones es que no debemos quedarnos estáticos, ya que nuestra naturaleza es de evolucionar, de ir creciendo. Y para eso tenemos que tener esa curiosidad de investigar y de crecer. Usted es la única persona que puede hacer que su vida cambie. Por eso la iniciativa tiene que tomarla usted. La iniciativa de buscar y de tener ese movimiento. La energía llama a la energía. Los primeros días esos esfuerzos le parecerán difíciles, pero mientras vayas haciéndolo día con día se le va a ser más fácil. Hacerte una limpieza interior. Para eso debes identificar todo lo que contamina tu entorno y tu relación con los demás y librarte de ellos. Utiliza una analogía como que la vida es un globo agrostático y para que puedas subir, para que puedas elevarte, debes liberarte de todos los lastres que lo hacen pesado. Entonces mientras más te liberes de esas cosas, mayor altitud vas a tomar. Otra idea que me gustó mucho fue la del anclaje positivo. El anclaje positivo es una técnica que podemos utilizar para anclar nuestras emociones a emociones positivas que hayamos vivido en el pasado. Esto lo podemos hacer a través de un sonido o de una música o inclusive de un olor. Podemos anclar nuestras emociones positivas, ya sea del pasado, para traerlas a nuestro presente. Y de aquí en adelante podemos hacerlo para nuestro futuro. Mientras más practique tu cerebro, el encontrar las cosas positivas que hay dentro de ti, más fácil será encontrarlas. Cómprate una libreta de lo positivo. No es nada del otro mundo. Cómprate una pequeña libreta en donde vas a anotar tus logros diarios, las cosas positivas que te ocurren a diario. Y al transcurrir del tiempo, vas a tener una lista enorme de cosas positivas que puedas utilizar como anclaje. Resalta la importancia de saber escuchar. Dice que es muy raro encontrar una persona que escucha a la otra de verdad. Y escuchar es tener empatía, ponerse en el lugar de otras personas. Él resalta de que la persona que sabe escuchar a otra puede convertirse en el rey del mundo. La diferencia entre empatía seca y empatía mojada. La empatía mojada es esa cuando escuchamos a las personas y nos metemos tanto en el papel que absorbemos las cosas negativas. Absorbemos las energías, los malos estados de ánimos y nos llevamos a esas cosas. Sin embargo, la empatía seca es cuando sabemos escuchar, lo entendemos, sin embargo, marcamos un límite y separamos las emociones. No nos llevamos las emociones negativas. Sea bondadoso. La bondad y la cordialidad brillan más que las piedras más preciosas. Y lo que es usted por dentro se nota con lo que es usted por fuera. Actúa a diario para ser una mejor persona. Sea portador de unas buenas ondas, una buena vibra y verá el éxito que tiene esto. La importancia de la meditación. Dice que las personas que meditan diariamente por 5 minutos gozan de un mejor estado de salud y mejora su sistema inmunológico. Estas fueron algunas de las cosas que yo aprendí en este libro Tu segunda vida inicia cuando descubres que solo tienes una. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace por si quieres compartir este libro. Ahora es tu turno. Déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció este resumen. Recuerda suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para informarte cada vez que subo un contenido como este. Y nos vemos en el próximo video.